El 229 y el 230 para el llamado a la consulta popular. Lo ha realizado la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, y también la vicepresidenta encargada estuvo allí, porque según los argumentos del presidente de la república, y son los que se han esgrimido en estas declaraciones que dieron estas autoridades, la Corte Constitucional no se pronunció en el tiempo debido, pero además la ciudadanía está exigiendo que se realice esta consulta popular. Estos son los dos motivos que han esgrimido para hacer esta entrega de los decretos 229 y 230, con el que se pide al Consejo Nacional Electoral que haga ya la convocatoria a consulta popular. También se dijo, y el secretario lo señaló, el secretario del Consejo Nacional Electoral, que tendrán 15 días para hacer esta convocatoria a elecciones, a consulta popular, y luego habrá 60 días para todo el proceso. Así que ya está entregado, los decretos fueron entregados al Consejo Nacional Electoral, y con esto se avanza en esta propuesta del presidente de la república, Lenín Moreno, de que la ciudadanía se pronuncie sobre temas de trascendencia nacional en la consulta popular. Ahora continuamos con más noticias aquí en el Noticiero Ciudadano. El presidente de la república entregó 1,871 títulos de propiedad a agricultores en la provincia de Chimborazo. El jefe de estado afirmó que el objetivo es que no exista campesino sin tierra, que los jóvenes no dejen el campo y que la riqueza del país sea distribuida justamente. El ministro de Agricultura y Ganadería Rubén Flores destacó los logros de esta cartera de estado a lo largo de estos seis meses de gobierno. En estos seis meses de su gobierno, presidente, se han entregado ya, como vimos en el video, cerca de 500 millones de dólares mediante 120 mil operaciones. 120 mil operaciones que si uno entiende el mundo rural, sabe que detrás de eso hay un autoempleo y detrás de ese autoempleo hay un empleo familiar. Solo para el desarrollo agropecuario, presidente, hemos invertido ya 200 millones de dólares en crédito a 24 mil familias campesinas. Como parte del apoyo al sector rural, el Ministerio de Agricultura se preocupa por entregar acompañamiento técnico y capacitación. Además, los agricultores y emprendedores se benefician del reemplazo gratuito de herramientas viejas por nuevas y de la póliza de seguro para cultivos y para construir escuelas más cercanas a las comunidades. No podemos pensar en revolución agraria si no sabemos que somos conscientes y capaces de redistribuir en justos términos la tierra para quien la trabaja, acompañado de crédito productivo, pero también de capacitación y asistencia técnica para nuestros trabajadores del campo, para los trabajadores del agro. El jefe de Estado en su intervención destacó las facilidades con las que ahora los agricultores acceden a créditos productivos. Puso como ejemplo los 84 millones de dólares que Ban Ecuador ha otorgado a 12 mil 300 emprendedores, de los cuales 13 millones de dólares se entregaron en la provincia de Chimborazo. Sí, ya van casi 10 mil títulos de propiedad, pero Rubén sabes que la exigencia es bastante mayor. El objetivo, a lo mejor es un paradigma, pero no importa, hacia allá apuntamos. El objetivo debe ser alto, que no exista un solo campesino que no tenga su tierra. A lo mejor no lo logramos, pero vamos a intentarlo. Con esto se ha beneficiado alrededor de 50 mil queridos hermanos ecuatorianos campesinos. Nuestra prioridad es atender las necesidades urgentes de las poblaciones más pobres, más vulnerables en las zonas que más lo necesitan. El primer mandatario agradeció a los alcaldes de la provincia que facilitaron terrenos para la ejecución de Misión Casa para Todos y el apoyo ciudadano que ha recibido la Gran Minga Agropecuaria, en la que se ha invertido 198 millones de dólares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, se realizaron operativos de control para regular los servicios de guías turísticos y erradicar la práctica informal de esta actividad. El pasado 15 de septiembre, el gobierno nacional decretó el estado de excepción por 60 días en el distrito minero Portobelo-Zaruma, en la provincia de El Oro, debido a la formación de un socavón en el casco urbano del cantón Zaruma, originado posiblemente por la minería ilegal. El 15 de noviembre, el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó la ampliación del estado de excepción por 30 días más y ordenó la ejecución de las acciones necesarias para prevenir riesgos y mejorar las condiciones adversas. El Comité Interinstitucional, presidido por el Ministerio del Interior e integrado por los Ministerios de Minería, Ambiente, Defensa, Secretaría de Gestión de Riesgos, entre otros, realizó valoraciones a las 44 concesiones que fueron canceladas con dicho decreto, de las cuales 21 fueron habilitadas para continuar con sus labores mineras. Los titulares de las concesiones habilitadas tendrán 90 días para regularizar su documentación en el Ministerio del Ambiente y en la Secretaría del Agua. Desde la conformación del comité se han construido 11 muros para proteger la zona de Zaruma. Además, se realizaron 35 colapsos a túneles que conectaban con el lugar de excepción, utilizando explosiones controladas. La Policía Nacional, en acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas, resguardan los ingresos a las minas consideradas como ilegales o que afectan directamente al perímetro de excepción. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Como un homenaje a sus 170 años de provincialización, Esmeraldas fue reconocida por el Pleno de la Asamblea Nacional como destino turístico, natural y cultural del Ecuador. Ello se viabilizó a través de una resolución propuesta por la asambleísta Rina Campain, oriunda de la provincia verde. Apoyada de un video, la asambleísta por Esmeraldas, por Creo, Rina Campain, destacó la historia, cultura, gastronomía, paisajes y la música que caracterizan al pueblo esmeraldeño. Pero Esmeraldas también constituye uno de los motores económicos más importantes del Ecuador, ya que aquí se encuentra la planta industrial de refinación de petróleo más grande del país. Aspectos que también fueron reconocidos por los legisladores Mayra Montaño y Lenin Plaza. La provincia de Esmeraldas es tierra de contrastes, es donde se conjuga la hospitalidad y el calor de su gente. Esmeraldas en el turismo es un imán que atrae no solo a los ecuatorianos, sino también a los extranjeros. Pero no todo fue positivo. También hablaron de los problemas que azotan Esmeraldas. Asambleístas como Mayra Montaño y Roberta Asambrano reflexionaron sobre aquellas necesidades insatisfechas, los altos índices de pobreza y los efectos de la minería ilegal. Nueve de cada diez esmeraldeños en algunas zonas es pobre, de pobreza absoluta. Hay contaminación en los ríos por la minería ilegal. La gente se está enfermando. La resolución en la que se reconoció a Esmeraldas como destino turístico nacional y cultural del Ecuador también reconoce el aporte de sacrificio, esfuerzo y trabajo del pueblo afrodescendiente para construir lo que hoy es Esmeraldas, tierra de promisión y crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Más adelante en su noticiero ciudadano, continúan las operaciones de búsqueda del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes. Inicio de espacio promocional. Un clima privilegiado, 25 grados centígrados de temperatura y un paisaje costero que poco tiene que envidiar a otras playas del mundo hacen definitivamente de Esmeraldas un destino que obliga a cualquier turista a tomarlo en cuenta a lo largo de la costa ecuatoriana. Por esta razón, la infraestructura turística que se ha levantado en la provincia verde ofrece al visitante todo un abanico de opciones, desde las más lujosas residencias hasta aquellas que ofrecen un contacto más cercano con la naturaleza. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Fin de espacio promocional. Fin de espacio promocional. Estamos de vuelta. Un verdadero éxito fue la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017. Más de 400 mil personas llegaron a Loja para ser parte de este evento cultural, considerado uno de los más importantes en la región. 15 millones de dólares generó la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017. Un evento que, según Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, logró consolidar a la cultura como un eje transversal en las políticas gubernamentales. Esto deja más o menos un saldo de 15 millones de dólares que han sido los hoteles, los bares, los lugares de comida, los pasajes interprovinciales, aéreos. Yo creo, ahora más convencido que nunca, que la cultura tiene que ser el eje transversal de cualquier política, de cualquier meta de desarrollo, como dice la UNESCO, porque ese eje transversal nos permite ser más sabios, más atentos en lo que se refiere a política, en lo que se refiere a la economía, si contamos con un sustento que está en el espíritu más que en el bolsillo. Este festival, que se desarrolló del 16 al 26 de noviembre en la ciudad de Loja, superó las expectativas, llegando a recibir 400 mil turistas. De esta cifra, el 15% son visitantes de Colombia y Perú, países en los que el Ministerio de Cultura promocionó este evento artístico. Quien haya visitado a Loja sabe que es la única ciudad en el mundo que se ha volcado a las calles desde los niños de un año, dos años, dibujando y pintando en las calles, por el efecto de la cultura. Para el próximo año, el festival ya cuenta con un presupuesto y de acuerdo al Ministro de Cultura, existe un equipo interinstitucional trabajando para la realización de este evento y de las actividades previas, como el Festival Camino a Loja, que en este año llegó a 12 ciudades del país. Y en esas 12, a lo largo y ancho del territorio nacional, se hizo mini festivales con los artistas, con los teatreros de cada una de las regiones. Esta segunda edición de la mayor fiesta de las artes en el Ecuador contó con la presencia de 300 artistas, 30 obras en escena, 10 géneros distintos, 10 escenarios, 14 grupos internacionales y 16 nacionales. De esta manera se fortalece el objetivo del gobierno nacional de convertir al festival en un producto cultural exportable que permita mostrar el talento de los artistas ecuatorianos y propiciar una industria promovedora de las artes y la cultura. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, se realizaron operativos de control para regular los servicios de guías turísticos y erradicar la práctica informal de esta actividad. La Dirección Zonal Insular del Ministerio de Turismo y la Dirección del Parque Nacional Galápagos realizaron operativos de control en los sitios turísticos, los gemelos, las grietas y en los ranchos de la isla Santa Cruz, con el propósito de garantizar la calidad de los servicios de guianza turística y regular esta actividad. Mediante siete operativos aleatorios realizados a finales del 2016 y durante el 2017 se pudo verificar que los turistas cuenten con la compañía de un guía especializado debidamente acreditado, tal como establece el Reglamento de Guianza Turística para el Régimen Especial de Galápagos. La Coordinación Zonal Insular informó que estas medidas de control se realizan para erradicar la guianza informal. Además, hace un llamado a los turistas y ciudadanía a utilizar servicios de guianza acreditados. Como resultado de esta acción, el Ministerio de Turismo realizó amonestaciones escritas a las agencias de servicios turísticos que incumplieron con la normativa, al exceder el número máximo de pasajeros por grupo guiado para realizar las actividades turísticas. La Autoridad Nacional de Turismo junto a la Autoridad Nacional Ambiental en territorio continuarán con los operativos de control de guianza de forma periódica en la isla Santa Cruz, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador busca la nominación a la mejor película iberoamericana de los premios Goya a través de Traslúcido, un filme ecuatoriano protagonizado por el actor guayaquileño Roberto Manrique y dirigido por el cineasta Leonardo Selig. La película ecuatoriana Traslúcido es una coproducción entre Estados Unidos y Ecuador. Impulsando la exportación de servicios nacionales, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro-Ecuador se encuentra apoyando esta iniciativa y para el efecto organiza hasta finales de año diversas proyecciones de la película en Madrid, con el objetivo de llamar la atención de la Academia Española y que el film ecuatoriano sea nominado como mejor película iberoamericana a los premios Goya. Traslúcido está protagonizado por el actor guayaquileño Roberto Manrique y dirigido por el cineasta venezolano Leonardo Selig. La película es una coproducción entre Estados Unidos y Ecuador dirigida por un venezolano y bueno, buenísimo. Así es, así es el mundo de hoy, así es la diversidad de estar haciendo una película que contó con un montón de unidades, una en Guayaquil, una en Madrid, una en Quito y es súper, súper interesante. Un drama cuya historia se plantea desde una visión positiva ante el inevitable desenlace de la muerte. Y me propone que sea el protagonista y pues se imaginarán mi alegría al respecto y me lanzo de cabeza a ser parte de esta historia como Rubén. La trama gira en torno al último día de la vida de Rubén, un inmigrante ecuatoriano en Nueva York que es diagnosticado con cáncer pancreático terminal. Es un inmigrante ecuatoriano que vive en New York desde hace muchos años, fotógrafo, artista, bohemio, que ha sido diagnosticado con cáncer pancreático terminal. Le han dado un año de vida con tratamiento, un año y medio quizá, y tres meses sin tratamiento. Y que él ha decidido tomar las riendas de este capítulo final de su vida y abordar este proceso de la manera en que a él le parece lo mejor. En las salas de cine a nivel nacional la película ha contado con más de 30.000 espectadores. En el mundo, el submarino argentino Ara San Juan y sus 44 tripulantes llevan ya 13 días desaparecidos. La búsqueda sigue en medio de la incertidumbre y se viven horas críticas según la Armada. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández, aspirante a la reelección, pidió el martes paciencia con el lento conteo de votos de los comicios del domingo, que ha sido criticado por observadores internacionales. No obstante, el mandatario insistió en que el cómputo de su partido le da la victoria. Como cualquier demócrata del mundo, tenemos que esperar el resultado oficial que se produce por el conteo de cada acta que hace el Tribunal Supremo Electoral con la presencia de todos los observadores y con la presencia de los partidos políticos que así lo consideren. Seguidores de Hernández se manifestaron en Tegucigalpa para festejar el que aseguran es el triunfo de su candidato. Hernández, en el poder desde 2014, se postuló a un segundo mandato gracias al controversial fallo de un tribunal, pese a que la reelección está prohibida por la Constitución. El primer y único corte de votos divulgado por el Tribunal Electoral en la madrugada de lunes con el 57% de las actas escrutadas otorga al opositor de izquierda, Salvador Nasralla, una ventaja de cinco puntos sobre Hernández. El martes, Nasralla denunció una entrevista con la France Presa Hernández y a la autoridad electoral de intentar cambiar los resultados de las elecciones. El submarino argentino Ara San Juan y sus 44 tripulantes siguen desaparecidos en el Atlántico Sur pese a la intensa búsqueda internacional. Ya horas críticas, 13 días de búsqueda, aún no hemos podido localizar o detectar al submarino San Juan y de alguna manera son horas de mucha incertidumbre. La búsqueda del submarino se concentra en un radio de 36 kilómetros en el Atlántico Sur, a 450 kilómetros de las costas de la Patagonia. La profundidad de la búsqueda varía entre los 200 y 1.000 metros. En esa zona fue reportada una explosión el día de la desaparición, el 15 de noviembre. Tres horas después de la última comunicación del submarino cuando informó una avería en las baterías a raíz de un cortocircuito por el ingreso de agua por el snorkel. Esta avería no se consideró de emergencia, pues una vez superada el submarino podía seguir navegando incluso con inmersión hacia Mar del Plata, según la Armada Argentina. Los familiares de los tripulantes continuaban en la base naval del Mar del Plata esperando noticias. No, estamos ahí expectante, con mucha fe y esperanza. Obviamente estamos todos unidos como una gran familia naval y tenemos la contención de la Armada y de los oficiales y suboficiales que están ahí con nosotros. Según expertos, las posibilidades de hallarlos con vida son muy escasas, pero la búsqueda no tiene fecha de finalización y en los próximos días seguirán llegando equipos de rescate de Rusia y Estados Unidos para apoyar los trabajos en la zona. Argentina espera cerrar hoy una herida abierta con la lectura de la sentencia del mayor juicio celebrado hasta ahora por los crímenes de la última dictadura, en particular por los horrores cometidos en la ESMA y los escalofriantes vuelos de la muerte. Este megaproceso considerado histórico ha sentado en el banquillo a 54 acusados, entre ellos Jorge Eduardo el Tigre Acosta que decidía quién y cómo se torturaba y mataba en la Escuela de Mecánica de la Armada y Alfredo Astrid, conocido como el Ángel Rubio o el Ángel de la Muerte. Durante cinco largos años de audiencias, cientos de testigos, 400 de ellos supervivientes, han ido relatando lo que ocurrió en la mayor cárcel clandestina del régimen por donde pasaron unas 5.000 personas. Para víctimas y familiares, este juicio era una necesidad. El padre de Camilo Juárez murió en la ESMA, pero nunca recuperaron su cadáver. Esto viene a sanar un poco este juicio porque nosotros hemos testimoniado en infinidad de lugares, pero hacerlo ante un juez, con los acusados, en el banquillo de los acusados, rindiendo cuenta de lo que hicieron, sabemos que a los detenidos alojados aquí los dormían y los arrojaban al mar. Desde aviones como este se tiraba a personas vivas al Mar del Plata. Víctimas, familiares, organismos de derechos humanos esperan con anhelo esta sentencia, una sentencia que para muchos ha tardado demasiado. Durante el proceso, 11 de los 68 imputados fallecieron y tres fueron apartados del juicio por razones de salud. Un grupo de pilotos de Aeroméxico realizó un paro de labores el martes que provocó la cancelación de unos 40 vuelos y afectó a más de 3.500 pasajeros. La huelga iniciada por la madrugada en el Aeropuerto Internacional de la Capital no contaba con el apoyo de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y se originó por el despido de un piloto que supuestamente fue obligado a volar con un tumor en la nuca. Aeroméxico señaló en su página web que este piloto fue despedido tras un largo historial de mala conducta. Tras la intervención de dirigentes sindicales, el paro se levantó ante una promesa de diálogo y de una investigación para determinar si se trata de un despido injustificado. Los vuelos se reanudaron por la tarde según confirmó una fuente aeroportuaria y se anunció que no habría sanciones para los pilotos que se declararon en paro. ¡Gracias!